Hola que tal gente, estamos aquí de nuevo en World of Q y estamos a punto de acabar el segundo capítulo, así que vamos de una vez La alfombra roja, prepárate para los primeros planos Ay mira, los Oscars, los Grammys Vamos a ver, ay, no quería aventarlo pero bueno Hmm, extraño No, no me vientes Una sonrisa para la cámara Todos están guapísimos esta noche ¿Acaso sabe hacia dónde va esa tubería? No se lo digamos, el escritor de carteles No, cállate aquí güey, ¿qué vas a ir para allá? ¿Aquí abajo qué? Ah, hazme el favor, hay que destrozarlo ¿Entonces? ¿Por acá? ¿Te volar? No hay más notificaciones ahorita, estoy ocupado construyendo Gracias, que va a volver el celular Y ahora hay que hacer peso para que va a ser esta cosa Ah, antes bien Hay que hacer otro peso aquí o si no Y se me va a caer todo, se me va a caer todo el teatrito Como si fuera a rebotar Como si fuera a rebotar Ahí está Yo creo que ya con eso Vamos a ponerlo más para acá, si no Le dan el peso Lo menos que se caiga un poquito Ya, ya no hay tanta bronca Sigue construyendo Sigue construyendo Tiene que ganar el peso para que haga Ahora sí, para que embuje la... Este ya casi, ya casi, ya le hizo presión Ahí es bolitas de agujo Hijo de tu madre Entonces antes de... Adentarlo hasta allá Hay que hacer que avance para acá Hijo de tu madre Hijo de la guayaba Este... A ver, no puedo hacer para atrás Más para atrás antes de que caiga No, no quiero apretar ese güey Que voy a apretar este... Ah, no, perfecto ¡No! Qué idiota estoy Vamos a arreglar Vamos a arreglar Vamos a arreglar Vamos a arreglar Vamos a ver Vamos a ver que se acerquen para acá Tiene que ver quién se quita de este Vamos a ver Ahí está, vámonos No Alicían No, carajo, carajo, carajo A ver Ahí está Vámonos Hay que arreglar Que no se va a quedar Ninguno Vamos a dejar ahí Piu, piu, piu Es de estresar Así que empezamos a Construir para arriba Este... Este para acá No, venga aquí Súbete No, que te subas, güey Ahí está Entonces empezamos a actuar Este que parece que no No, no Ahí está No, ya se bajó Vamos a este otro Ahí está Vámonos ya Entraron todas Vámonos Que sigamos Que bonitos Son los puzles ¿A poco o no? Continuamos La última base La máquina de clasificación genética Algunas bolas de ego Algunas bolas son más bonitas Que otras Eso es discriminación ¿Saben? Le hacemos bullying A las bolitas Según Vamos a ver Las últimas bolas de uno Parecen haberse dado cuenta De que están en una especie De máquina de desfiles De belleza gigante Las guapas por allí Y las feas por aquí Personalmente creo que Todo el mundo es bello Sobre todo yo El devastador escritor de carteles Así que vamos Para allá Entonces hay que Primero Separar las feas De las bonitas Oh Los hace mierda Los hace popó Ok Tiene que haber algún modo De cruzar este foso Quizás si lo llenas Con los pedazos De las que no son Tan agraciados Como tú El escritor de carteles La que cabrón es Aunque sí Sigue siendo racismo Eso Pero bueno ¿Qué sí le va a hacer? Si es esto de la industria Oste para allá Vamos a hacer La aplicarle la misma Como tal hicimos Empuja por allá Pero empújala bien Güey Ahí estás Ahí está Vámonos No pero Quiero empujarte Que salte Allá Para este lado Sí Empieza a empujar Para allá No No Arréntate Y empújalo Ándale así Perfecto No Vas bien Vas bien Hijo de tu madre No pero para allá No porque te vas a romper No Te vas a reventar Con las Ya se fue Ah ya regresó Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ya sigues No pero para allá No A ver Y Plop Sigue escalando Sigue escalando Puso un hueco aquí Ok Vamos bien Vámonos 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 Sigue Sigue Dice Ya casi Ya es casi invierno Y hay electricidad en el aire No se sabe si es ansiedad O si es porque la fuente energía está muy cerca El escritor de carteles con escalofríos Vámonos Vámonos Sin miedo Sin miedo Vámonos Vamos para arriba Que entren todos porque qué tal si me sirven más adelante Ahí ya subió ¿Qué dice? Es preciosa O sea Me alegro de que esto no sea alta definición y tal Está fantástica para tener varios siglos Pero ¿Quién es? Nos vemos al otro lado El escritor de carteles Sale Nos vemos en el radio Entonces esto Esto tiene que subir Y yo supongo que por ende Este no te va a sacar tu mano No Este para allá Yo vi algo que se mueve para acá ¿No? Hace una bolita de guper Ahora Entonces vamos a Inflar A ver que hay otra bolita de estas Inflate Vámonos Y otra ¿O qué les esconde? Ah, qué pedo que me tengo Ok, aquí, aquí, aquí Vámonos Aquí está No, güey No, 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 no Ya se cayó Ya me pega Sí, no es como que me puedo echar para atrás Si no hay bolitas de esas Para regresar el tiempo Pues vámonos Ya ni modo Las últimas bolas de gud descubiertas Aquella dama gigante Era un generador eléctrico Con vida propia Y esa belleza Era un producto químico líquido Altamente reactivo Como la gasolina O la trementina Durante años Su extracto de belleza Fue el combustible Para todo el mundo Pero a medida que el mundo Envejecía Ella también Y cuando su belleza se secó Lo mismo creó con su potencial eléctrico Hasta esta misma noche Con las fabulosas nuevas posibilidades De la cirugía estética Y producto de belleza pura Inyectado directamente en su frente Los signos de la edad se habían esfumado Aunque no pudiera mover la cara Por todos esos productos químicos El generador de belleza había regresado Una solución energética Realmente sostenible En todo el mundo Las luces brillaban con más fuerza Los medidores de potencia giraban más rápido Las líneas eléctricas se levantaban Con energía renovada Una fábrica se abre en el sur Fin del capítulo 2 Mira nomás Ya salió el capítulo 3 Capítulo 3 El engranaje Ahora Yo tengo curiosidad de este World of Goo Corporation Fantástica innovación en producto Goo Oh Oh miren Oh que bonito Que dice Cada nube representa la torre de otro jugador Como llegaron allá arriba Y tu torre aparece como una nube Una nube en sus juegos World of Goo Es toda una maravilla de la ciencia Y este que es Ah es para Oh 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 ok Excelera No me hables Este Este que es No yo quiero El cartel El cartel A medida que va a ser mandado Los niveles de Bolas No los niveles Las bolas de Goo extra Que recoges se mandan aquí ¿Qué alegría volver a verlas? Aunque parece que han perdido su esencia Esta debe ser el flamante nuevo campus World of War Corporation 2.0 Dicen que los empleados reciben cereales gratis y que van a las reuniones en moto Los ejecutivos de World of War Corporation dicen que el área es infinita en todas las direcciones Y si miras bien, puedes ver a más gente que construye torres en la distancia ¡Qué raro! Todo el mundo quiere construir hacia arriba ¿Pero qué hay arriba? ¿Algún tipo de metajuego? Nos vemos muy muy pronto, el escritor de carteles ¿Qué es esto? Terminal público de World of War Corporation No hay mensajes nuevos O sea, esto es para construir para arriba, nada más Pues, ahí hay una torre, ah no, es su mito Pues bueno, yo creo que... Vamos a... A resetear ¡Órale! Bueno, eso está chido, me gustó Sí, otro día Sí, 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 otro día Vamos a hacer uno de esos Vamos a avanzar en el capítulo 3 El engranaje Invierno Órale Hombre ardiente Hombre ardiente Bienvenidos a la fábrica Otro tipo de bola de goo Toda la isla es una fábrica Parece que están subcontratados por World of Goo Corporation A lo mejor fabrican algún tipo nuevo de producto tecnológico Aquí en la otra punta del mundo Pero, ¿dónde está la tubería? Parece que el cabezón de este tipo estorba Seguramente se vea una mala gestión local Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo Es lo que siempre digo El supervisor de gestión que escribe carteles Entonces hay que volar este de aquí Porque está el tubo atrás Y... ¡Oh, mira! El fuego chisporrotea Lleno de posibilidades Me pregunto, ¿qué ocurre si te acercas un poco más? El escritor de carteles Ah, lo va a prender en llamas Como siempre Este, pues estos van para arriba Entonces yo tengo que ir para abajo Así que Hay que chifrarles como a los perros ¿Sí vienen carnales? Ah, sí, vienen a toda velocidad Entonces hay que construir Pero para la derecha Para prender esto en llamas Ah, yo creo que se iba a abrir más el... El enfoque foresto Este... Sigamos ¿Sí llegaba? Sí, yo digo que sí ¡Ya, hijo de tu madre! Póngamelo aquí Ándale Para que agarre fuerza Lo tenemos para acá Este que lo agarre de aquí No, no tengo más cámara Yo quiero agarrar este Hijo de tu madre ¿Sí vienen? Ah, sí, sí, sí Ahora Recemos Porque no se vuelva a romper esta madre Esta... Ah, fuerza ya se prendió Entonces yo creo que esto es para Explotar estos de aquí Esto es un festival explosivo Ah, ok Ya lo bajó Entonces Aluakbar, papu Adiós Vámonos Ahora hay que... Hacer que gire esta cosa Para el otro lado Este para allá Este para allá Ahí está Sube Y jugémonos Ah, no es tan difícil este Me gustó Ahí está Vámonos Interesante Eso estuvo bueno Dos bolas de huextra Vámonos Hagamos un último puzzle Y lo más seguro es que al final Haga un... Un cachito de... Del rompecabezas Fumadores pasivos Algunas bolas son más inflamables que otras Bueno, no rompecabezas Siendo este... ¿Cómo se llama? La torre esa De hue Han apreciado más Tuvieras misteriosas En el cielo Que estarán construyendo En esta fábrica Hay rumores Todo cambia en el capítulo 4 O lo que sea El intérprete Es director de carteles Yo creo que eso es spoiler Esto es un... Hace una mano Entonces Este... ¿Qué chingados voy a hacer? Porque no hay nada aquí Ah, es el tubo Y... ¡Santo Dios! Ok, yo entendí el puzzle de esto Hay que Bajar este de aquí Pero de tal modo Que tiene que quedar Este... Al conectarse Es la... Es la... La gracia de esto Ah, pues tengo que hacer Que caiga a la par Así parejito Si no, no va a funcionar esto Se me puede ir de lado Es lo que menos quiero Que se vaya de lado Y... ¡Vámonos! Ah, miren si se está Prendiendo parejito Ahí está ¡Vámonos! ¡Bum! Ah, sí se llegó a meter Ah, es que esto no se puede tomar No se puede mover para allá A ver Ah, sí se acerca Genial Ahí está Vámonos ya Oigan, ustedes dos también chiquitas Dos bolitas extra Genial Eso me gusta Pues bueno Yo ahorita Los veo Les voy a enseñar Hasta dónde puedo llegar ahorita Con lo que tengo de goo Así que Los veo ahorita En World of Goo Pero ya con mi torre Así ya Un nuevo lanzamiento de producto Pero bueno Así que Voy a World of Goo Y ahorita Construimos algo Chiderú ¿Por qué seจó? Chicos Yo ahorita Estados mía många Siguo Y ¡Qué ¿Qué dice aquí? ¿El espartano? Wow, eso es nuevo Pero yo estoy buscando el buque que se me haya ido Así que, con permiso Bueno, pues esto es lo que yo logré conseguir ahorita Con 200 bolitas de Gu 22 metros punto 9 O 23, como quieran ustedes redondearlo Porque lo puedo estirar más Pero no me deja Miren, ahí está Y entonces empieza a bajar Por ahí dejémoslo en 23 Entonces, pues ¿Qué dice? Me encanta su publicidad Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y pues Nos vemos en un próximo video Dale like Suscríbete al canal Y déjame algún comentario Déjame Algún pantallazo tuyo De cuánto has construido Con 200 200 bolitas de Gu Hice mi intento de torre y falta Cucha Pero Pues no todo se puede en esta vida ¿Verdad? Así que Pues Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós